Después de almorzar su rica piscinita Después una jateada Así va a ser la rutina del Goto, mano Ahorita voy a rankear dos veces Voy a almorzar Me meto a la piscina Me meto una jateada Me levanto Veo Netflix Un pajazo Y espero que no estén de nuevo Está que le engaño esa mierda O lele Ocaue Taviño En EP Uy Tu mejor amigo en contra, Oscar Pensé que no me había tocado, me había tocado el listo, pero voy a ir a piscina O lele, ocaue Qué piqueo ¿Qué quiero jugar hoy día? Tien segundos Remain ¿Qué quiero jugar hoy día? ¿Qué quiero jugar hoy día? Jerson Vasquez Gómez en Sin Stars 25 El Warlock Weón 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 Gracias, gracias, papito lindo A los chinos les gusta mucho el Shaman, el Lion Entonces es como que es su parche de ellos, ¿no? Pero lo juegan muy bien, o sea, lo tienen que jugar, o sea, tienen que jugar muy bien esos héroes para que lo piquen A pesar de que no estén tanto en Meta O lele, ocaue Ellos me llamaron el terror de la barra Ellos me llamaron el snowball de la barra Ellos me llamaron el Snowball de la barra Chuchas, el Nafai, héroe Aquí aparente su huevada con su bulla Yersen Vargas en Sin Stars El Gotito Saludos, manito Muchas gracias, Yersencito, papi Qué rico tan que hueven las estrellas son Ya, porque... No sé, huevón Es como que... Cállate todo y kickeado Eso aún es de tu raza Tú también eres kickeado, ¿eh? Sí, como si supieras, huevón Cállate todo y kickeado No juegues con fuego, papi, porque yo te quemo A ver, aprende a modular concha de tu madre Qué chucha vas a ser muy... Me vas a meter la madre todo re concha de tu madre Ese es el Mr. Jake Mi cabocita quiere bromear con algo pesado Qué digas, pez qué chucha hago Vivo el rank, qué chucha No, no te lo sabes. Te lo aseguro. No te lo hagas. Se ve como una buena idea. Muchas gracias Cholito Un saludo muy feliz para Marcos Un saludo de todo corazón que pases un feliz cumpleaños Robby ¿Está bien? O sea, que te veo recontra vaca Oh, llame, 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 llame Ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Puedo me echar, puedo voltear, puedo voltear, ah Ah, la cague, la cague Esta madre, yo la había cagado a ese hueón y la cague yo también Me gustaba una buena idea Soy el Snowball de Tobalt Espero que el fango esta medio ¡Sí papá! ¡Mongol! Chapa experiencia medio Ah, tiene Sentry ahí, ah ¡Bien! Ahí me vio, ahí me vio ¡Bien! Metió Blackwall, metió Blackwall No, no entiendo porqué le metió Blackwall a un supro Oh, y te lleno el culo medio, Jinza Cap Cristo No muere se No llegas, po'¿Qué llegas? ¿Por qué no llegas? No, él se ha contado al fango Bacán llegaste papi No, no me quedé matando al fango, weón, se regaló No, me quedé matando al fango weón, se regalo Este man es burro weón, no se se murieron los dos por matar en posición 4 ¿Dónde estás, papi? No tenía primera, me había soltado bien Pero avísame después, para no batear ¿Tienes micro, papi? ¿Quién es la cagada, papi? Habla para cuando no debe hablar y cuando debe hablar no me habla, papi ¡El Ack! ¡Lo he conseguido! Tu torre top está bajo ataque Las estructuras diarias están fortificadas Tu torre top está bajo ataque ¡Sí, claro! ¡Qué lechero, pando de mierda! ¡Lo he conseguido! ¡Tu torre middle está bajo ataque! Estaba muerto, ya se chupapija Ya no... ¡Puede la palabra! El torre bottom está bajo ataque ¡Esta torre es un gobernador! ¡Esta es un gobernador! Tu torre top está bajo ataque ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta es una adversidad! ¡Ah, va! ¡Que asombroso! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Ah! Nekros, nekros. Vamos a ver el blanco. Falta un poco para el rey. No sé, no me da ganas de jugar, weón. Land of Fire ni siquiera rompe el War, weón. Yeah, and you guys fight like a fucking idiot. Ay, ay. A ver. Ah, la próxima voy a sacar mi PA4, weón. Cuando me toque ese weón, weón. Ay, qué lichero, weón. Tiro boli. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Quedan su FK nomás que lo acaben. Ay, no. Ay, ya fue fue voy a. Uy, bro. Jeje. ¿Qué? Tecleo Flamer Reiki. Las estructuras radianas están fortificadas. Nada, simplemente, o sea, no hay un punto de comparación entre el Lion y el Storm, weón. O sea, por lo menos en este juego. O sea, el Storm está que hace absolutamente todo en el Dota, weón. Y el Lion no está haciendo nada, weón. O sea, el... Ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué? 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 ¿Pepé?